Pasadas ya las diez y media de la mañana continúan los registros, la actuación de la Guardia Civil aquí en el puerto deportivo. En concreto, en la madrugada de hoy la Guardia Civil está realizando hasta seis registros domiciliarios en nuestra ciudad. Participan en esta operación Guardia Civil es de la Comandancia de Ceuta y de otras unidades en la exploración de la operación contra una organización dedicada al tráfico internacional de hachís y también el tráfico de personas. Concretamente, donde nos encontramos ahora mismo en el puerto deportivo, han precintado dos embarcaciones, una en aquella zona, otra en el lado opuesto y también han accedido al varadero para continuar con esas actuaciones, con esa operación que están llevando a cabo en la mañana de hoy, que como decíamos, se está procediendo a la intervención de esas dos embarcaciones, en este caso, que son las que hemos presenciado aquí en el puerto deportivo y en la que se han realizado desde esta madrugada también, como decíamos, registros domiciliarios.